Con mucho cariño para ti, hasta el cielo, Celinda Martínez de Pérez, este homenaje de parte de tu hija, Andrea, con mucho cariño para ti, feliz, te recibe el año, las aves van sollozando, las aves van sollozando, despiértate y ve el horario, que ya las doce han marcado, que ya las doce han marcado. Oiga, con mucho cariño, que viva la santa en el cielo. Oiga, oiga. Si a tus muertas he venido a entonar, el placer que siente mi alma al saludarte. Para que veas que de ti me sé acordar, hemos venido con el fin de saludarte. Es tu familia que te estima, que te canta serenatas y canciones, alegremos esos dobles corazones que hoy rebosan de alegría sin cesar. Alegremos esos dobles corazones, que hoy rebosan de alegría sin cesar. Feliz cumpleaños para ti, querida Celinda, en el cielo, gozando de la gloria de nuestro Padre amado y eterno. Desde arriba cuida de tus hijos que te aman aquí en esta tierra. Bendícelos, cuídalos, protégelos. Siempre esté su ángel guardián, porque ellos te aman y mientras que ellos te recuerden, tú siempre vas a vivir aquí con ellos. ¡Que viva la santa! ¡Que viva Celinda! ¡Que viva Celinda! ¡Oiga, sí señores! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Celinda, que los cumplas feliz. Te deseamos a ti. Te deseamos a ti. Te deseamos a ti. Te deseamos a ti. ¡Viva Celinda! Este tema viene para ti, Celinda Martínez de Pebe, con mucho cariño, de parte de José Alberto, de Andrea, de Dana, de Gladys, de Fidela, José Alfredo y todos tus nietos, con mucho cariño para ti hasta el cielo. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que cargaste en tu corazón. A ti que cargaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín. A ti, te dedico mis besos, mi sed, mis victorias. A ti, mi respeto, señora, señora. A ti, mi guerrera invencible. A ti, luchadora incansable. A ti, mi amiga constante de todas las horas. Para ti, Celinda, que llegue hasta el cielo nuestro homenaje, con mucho cariño, desde esta tierra, tu tierra, Ica. Con mucho cariño, con mucho cariño, este tema. Como los otros temas, muy humilde y muy sencillo, con todo cariño, de parte de Marco Flores. Para ustedes, para ustedes, con las redes sociales, recordando el día de hoy, que era nomástico de una persona muy especial como lo fue, Celinda Martínez de Pepe. Y este homenaje, con todo cariño, de José Alberto, de Andrea, de Dana, de Gladys, de Fidela, José Alfredo, y de todos tus nietos, que lleguen esos aplausos hasta el cielo para ti. Quiero decir, que Dios te bendiga por haber sido una madre modelo y que sabemos que estás ahí con ellos espiritualmente. Gracias, porque Dios nos ha prestado a una gran madre como tu Celinda. Ahora, miras a tus hijos desde el cielo. Quisiera que volvieran los días de mi infancia, para vivir alegre y sin preocupaciones. Quisiera que volvieran los días tan felices, de esas lejanas horas que aún viven en mi mente. Pero todo es chimera y pura fantasía, los días que se fueron jamás han de volver. Por eso, solo y triste, voy siempre delirando, soñando con la infancia que nunca volverá. Felices los que tienen el calor de una casita, hechosos los que viven siempre al lado de sus viejos. A ellos los envidio, porque yo no tengo a nadie, a quien contar mis penas y mi desesperación. Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo. Con ella las tristezas, mi alma suele disipar. Y que ella es noble y buena, la que nunca me abandona. Y juntos por el mundo, seguiremos hasta el fin. Este tema viene para ti, con mucho cariño, parte de tu hija André. Que llegue hasta el cielo nuestro homenaje. Y ese barco velero, cargado de sueños, cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentado en la orilla. Marinero de luces, con alma de fuego y espalda morena. Se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, capiota de luna, te estaba esperando. Y te fuiste metiendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Este tema con mucho cariño para ti, Celina. Llevando un pobre niño, sujeto de la mano. Se presentó al sargento, un hombre en el cuartel. El mundo está perdido, le dijo acalorado. Le traigo a este muchacho, tan chico y porladero. Tal vez se tome asiento, el más está estrujando. ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad. La autoridad. Robó un ovillo de hilo, en una de mis tiendas. Por eso castigarlo. Merece sin piedad. Robó un ovillo de hilo, en una de mis tiendas. Por eso castigarlo. Merece sin piedad. La autoridad pregunta. Dime, carita sucia. Si es cierto lo que dices. Y cesa de llorar. El niño le responde. Es cierto, mi sargento. Robó un ovillo de hilo, para así hacer llegar. A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo. Allá donde se ha ido, mi adorada mamá. No ve que ya una carta, prendida mi juguete. Perdóneme si en ella, yo quise preguntar. ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo, con mi pobre papá. ¿Por qué? ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? ¿Por qué te fuiste lejos? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo... Con mi pobre Papa